Sara Sara, al fin te encontré Apareciste al fin en mi vida Cuando llegas todo cambia Y comienza la alegría Sara A veces eres tan rara Que mi mente no se aclara Pues quieres y no te atreves Y me caen toneladas de nieve Y yo sé que me deseas Y yo sé que estás dispuesta Sé que las noches son largas Pero tú siempre dejas la puerta abierta Sara El día que tú decidas Seguro que habrá partida De dicha y vida completa De dicha y vida completa De lucha, de amor discreta Sara Tú llegaste de repente En onda de sol divino Que me ayuda tu presencia Te cruzaste en mi camino Y yo sé que me deseas Y yo sé que estás dispuesta Sé que las noches son largas Pero tú siempre tienes la puerta abierta Visión de la vida Yo sé quehelas programadas Yo sé que las noches son largas Queryengmäßig Yo sé que Ya tendo Nada Lo ves Quera Y yo sé que Y yo sé que me deseas Y yo sé que estás dispuesta Sé que las noches son largas Pero tú siempre dejas La puerta abierta Sara El día que tú decidas Seguro que habrá partida De dicha y vida completa De dicha y vida completa De lucha, de amor discreta Sara Tú llegaste de repente En ondas de sol divino Que me ayuda tu presencia Te cruzaste en mi camino Y yo sé que me deseas Y yo sé que estás dispuesta Sé que las noches son largas Pero tú siempre tienes La puerta abierta Sara Mi Sara Mi terrible Sara Mi terrible Sara